Las 7, las 6 en Canarias, el día de Santa Casilda de Toledo. Casilda es un nombre que se ha puesto de moda, de nuevo. Suena como a Castilla la Vieja, ¿no? Bonito, Casilda. Casilda es una de las hermanas, creo que la que ofició de madrina, del alcalde en la boda campechana. Aquí va de rojo con... ¿Con cositas? No, no, con 600 vueltas de... Era muy simpática, se veía. Bien, esa penosa boda para la corte de los milagros fiscales, ¿qué significaron ayer? Yo no sé, hay una derecha que no prende. Y hay otra derecha que no quiere prender. Bueno, pues Santa Casilda era hija de musulmanes, se convirtió al cristianismo, y luego fue pues una fervorosa defensora y tal, y repite la flos sanctorum, que así se llama, el libro en que se narran los milagros de los santos, que son las flores de los santos, pues se repite mucho el milagro de Santa Isabel de Hungría. Llevaba un canasto con pan para los presos, que estaban muertos de hambre, los pobres, esos cristianos, y entonces el padre era el carcelero. Malo, musulmán, malo, Casilda, pues porque era Casilda, tendría algún encanto, yo qué sé. Bueno, y también que los musulmanes son muy familiares cuando se ponen. La cosa es que luego te maten por razones de honor y esas cosas. Pero el caso es que pilla a Casilda con un canasto y dice, a esta le reba en el pescuezo. ¿Qué llevas ahí, Casilda? Entonces la otra se abrió su pañuelico y ¿qué llevaba? Flores. Llevaba flores. ¿Qué pintaban las flores en una cárcel de cristianos? Eso no lo cuenta Flor Sanctorum, ni lo cuenta la leyenda, pero es muy bonito y además es como Santa Isabel de Hungría. La única diferencia es que Casilda no tenía obesidad mórbida como la famosa emperatriz. Bien, hoy es un día en el que vuelve el tiempo complicado, inestable, en abril aguas mil, soplo el viento en Chubascado y entre nublado y nublado hay trozos de cielo, lo dejó escrito don Antonio Machado y no se ha superado. Va a llover también en Baleares, cosa rara y que lo hará un poco más desapacible dentro de lo que cabe. A lo mejor por eso no estaba Marga Provenza ayer en el Senado. También por lo visto tenían cosas más importantes que hacer el virrey de Andalucía, virrey del PP de Andalucía y el virrey del PP en Galicia. Esto es como los que no van a lo del 12 de octubre, tienen algo más importante que hacer, que tienen empanada, cazón en adobo, festival del chanquete, lo digo porque vuelve toda la chanquetería antiayuso con un panfleto que se han inventado ahora, vuelve casado el tío que sigue en el partido y no ha sido expulsado después de calumniar a Ayuso. Esta anomalía que tiene Feijó en ese partido le llevará más tarde o más temprano a un conflicto serio. Porque a veces hay que ponerse serio para que no se pongan las cosas graves. Bien, las temperaturas bajan en un clima como el que tenemos y ahora les explicaremos. En Madrid nos quedamos en 16 de máxima, la máxima nacional sigue en Murcia, pero mucho menos que ayer, baja de 34 a 25 y la mínima en Burgos, 1 bajo cero. Bueno, vamos con Rosana Alavíade y Daniel Muñoz a contarles lo de ayer. Realmente hay muchas cosas que contar en lo de ayer. Lo primero que en la sesión de humillación a los españoles a que asistimos por parte del monigote este que tiene la generalidad, que es una institución que debería estar intervenida y si en el PP nos reinaran los cobardes pues lo hubiera hecho Mariano Rajoy, don cobardiano y los orallos. Bueno, y los cospedalos porque tampoco hicieron nada entonces. Ahora son los que quieren reciclar a Casado. ¿Qué cosas hemos de ver? A Casado, repito, el que calumnió a Isabel Díaz Ayuso con un papel de Moncloa. Y ayer era casi un poco más y lo embarazan, no es que lo abrazara Borja Semper. ¿Cómo se nota cuál es su creencia? Y ahí estaba también Bendodo y ahí estaba Cuca en un festolín para un panfleto que no tiene más función que imagino que seguir calumniando a Ayuso con permiso de Feijó. Pero el acto de ayer, Arcadi se mete, bueno, se mete con Feijó siempre, yo creo que para jorobar la carrera Cayetana, para darle condimento a la pareja, pero en eso no tiene razón. En lo de que no estuvieran el presidente de Andalucía, el de Galicia y la de Baleares, vaya, se tiene razón. ¿Qué tiene más importante que hacer? Ayer, además del discurso de Ayuso, grande, largo, quiero decir, no se pueden hacer discursos presidenciales, pero un gran discurso, sí, largo. Luego, además, Luisa Fernanda Rudi, que hacía de presidenta y tenía una autoridad impresionante, hay que tener más atención al plano cenital, ¿verdad? Que va a arreglarse un poquillo, el pañuelo no ayuda, una mujer con una presencia impresionante, vamos a aprovecharla. Pero los discursos tienen que ser arrojadizos, porque se suponía que esto era un discurso en defensa de España, no eran discursos de investidura. Y se hizo largo el discurso, tuvo que acabar pronto, hoy todos la elogian, porque todo el mundo elogia a Luisa, siempre, con razón, la parte fundamental del discurso fue la más contundente, excepto el discurso de Mazón, que fue completo, es el que menos cita a todo el mundo, y es que me zampé varios. Realmente interesantes fueron esos dos. ¿Por qué? Porque Valencia, a falta de baleares, que estaba haciendo otra cosa, una ensaimada, o no sé, ya le preguntaremos, vamos pronto a Palma, si hemos amargado por él, le diríamos, ¿qué hacía usted? Que no estaba el día del Senado, pero es igual, el gran discurso contra los países catalanes y la anexión de Valencia y Baleares al proyecto separatista, racista y xenófobo, del mini-yo que habló ayer, pues lo hizo Mazón. El problema del discurso de Ayuso es que fue largo, le faltó el remate, pasa como con las faenas de toros, que se alargan en exceso, mira que lo dice Amorós, pero qué manía con alargar las faenas, las faenas tienen que ser cortas, precisas y matar bien, no pudo matar bien, al final, porque le sobraban siete folios, pero cómo puede ser esto, Ayuso. Mazón no lo sé, primero, no lo esperamos, a Ayuso siempre le esperamos y le sacamos las virtudes, los defectos, etcétera y cual. Bien, pero la verdad, Mazón es un tipo que a pesar de venir de Teodoro, por lo tanto, digno de toda sospecha, pero claro, el que no venía de Teodoro, no venía, pero lo cierto es que como presidente en la Comunidad Valenciana está haciendo muchas cosas y el discurso de ayer contra los países catalanes y el anexionismo catalán fue extraordinario, pero extraordinario, más corto, que es una cosa, no hay por qué hablar todo el tiempo que tienes, esto es una manía que no han aprendido de los toleros buenos, ¿te acuerdas Daniel, tú que eres aficionado a aquella faena de frascuelo que dio tres tandas, mató bien dos orejas en las ventas? Pues así, si es muy sencillo lo que hay que decir, racistas, xenófobos, miserables, no podréis con España ratas, digo, tú una cosa, Ayuso fundamental, que ustedes hablan de represión y que hablan de los niños a los que no le dejan estudiar en español, precisamente, por hacer los discursos antes, no tenía la noticia de ayer, no sé si ya se sabía, de que les piden dos años de cárcel, ya veremos si les cae algo, quiero verlo, en Cataluña, a los acosadores de la niña de Canet y de los padres, ahí es donde había que haberse desplayado, las cifras, ni siquiera cuando las dice Millet, resultan elocuentes, porque lo de Millet ya es un fenómeno extraordinario, pero ayer, en lo del Senado, se planteó con toda crudeza, con afluta claridad, de ahí que no sé qué pintaba Juanma Moreno en Sevilla, donde estuviera, Rueda, donde le diera la gana, y Marga Proens, donde quisiera. El problema es, sencillamente, o se rompe España o no se rompe, y estos van a romperla porque Sánchez les deja. Ayer, todo el mundo apareció ahí en la prensa, hace campaña contra Sánchez, contra Illa y tal, no, no, hace campaña contra España, lo que pasa es que tenemos a un sujeto que debería estar, por lo menos, en libertad provisional, por los negocios turbios, por no decir, absolutamente sucios, de su familia, y que se dedica a vender España por parcelas, cuando no a la ETA, al golpismo catalán, pero el ataque es contra España, si en vez de Sánchez estuviera otro, sería lo mismo, el golpe se lo dieron a Mariano Rajoy, no sé si alguno se acuerda, el golpe y la proclamación de la república fueron para el cobarde de Mariano Rajoy y la cobarde de Soraya, y dos años antes les habían anunciado, habían hecho el trailer de esa película, el butifarrendum, no tiene valor legal, dijo la otra para no hacer nada, qué lista eres, Soraya, decía el cobardón, y se fue a por una copa, y así llegamos a donde llegamos, si no sale el rey en televisión, este es el momento en que Mariano está todavía pues en el aray, este es un problema que tiene el Partido Popular, como el bodorrio campechano, que cuanto más lo ves, peor resulta, la corte de los milagros fiscales, aprovechándose de la boda de un parrillo, la calde ha resultado ser un parrillo, con lo cual, el novio ha sido campechano, y la novia, pues la de siempre, Corina, que es ahí donde está el fortunón que se niega a declarar, estamos en lo que estamos o no estamos, no, hay gente que no está, o sea, no ve la gravedad del momento, no lo ven, o sea, Almeida no ve que a campechano no lo puedes invitar mientras no declare patrimonio, que no puedes invitar a Cristina mientras no devuelva el dinero público robado, que hijo, no puede admitir que haya gente halagando a Casado y montando plataformas ante Ayuso dentro de su partido, hombre, es más cómodo no hacer nada, y ya, puestos como Juanma, pues no venir a Madrid, ¿para qué? Fíjate, coger el ave, son dos horas y diez minutos, que está cultivando un perfil centrista, pero que estamos en las últimas, que España está en las últimas, y da la impresión de que algunos no se enteran, ayer afortunadamente en el Senado estuvieron bien en general los del PP, sobresalientes Ayuso y Mazón, que son las comunidades más importantes, la otra es Andalucía y no estaba y es la más perjudicada y no estaba pero ¿qué es esto de las agendas de los presidentes? Los tratan como jefes del Estado a todos y parte de los errores de Feijóo que también los comete viene de los 14 años tratado como jefe del Estado del Reino de los Sueos son presidentes regionales y el problema de España es nacional no es regional pues nada venga Cazón en Adobo venga ya verás como no a la a la feria de abril no faltará pero al defender España en el Senado que es lo que tocaba ayer a eso sí es que tengo una agenda muy complicada tengo que ir a presentar una cosa de Teodoro o de Casado es que hay una derecha que no aprende ni en la Corte de los Milagros ni en Génova 13 es que no aprende y no tenemos otra cosa a mí me enfada porque no hay más partidos Voxa se ha diluido hoy he visto una entrevista con Boussade que parece no sé del año 14 ahora ha caído en desgracia la fanagia auténtica se ve que ahora solo se llevan comulgantes y unqueros pero el problema en el País Vasco resulta que es la inseguridad de los inmigrantes ilegales dice que dice Boussade que hay que hacer una deportación masiva de ilegales eso como se hace eso que pasa que es pero realmente en el País Vasco el problema no es que la ETA ya tenga el poder sino los ilegales en fin vamos con el monigote separatista que era para bajar miraba si hay uso con cara de decir estás estupenda pero fíjate yo lo que sé tú no eres nadie payaso tú estás ahí porque en España no ha habido gobiernos con los que hay que tener para acabar con la Generalidad de Cataluña mientras no respete la ley o sea tú eres una excrecencia de la historia tú eres un pobre diablo tú eres el anuncio del tráiler de una película que no se puede ver te pones chulo porque te deja a Sánchez y si no pues no existirías se llama Aragonés pero sobre todo García y qué tal siendo García y separatista cómo se lleva dirán pues como los Oteguis en fin vamos con lo de ayer sí buenos días Federico el presidente de la Generalidad Pere Aragonés se presentó en el Senado ante los dirigentes autonómicos del Partido Popular para ridiculizar a Pedro Sánchez y Salvador Illa y recordar que ellos también gritaban que la amnistía era imposible e inconstitucional la presencia del candidato de Esquerra dio pie a la respuesta de los presidentes populares que uno a uno respondieron a Aragonés desde la tribuna de la Cámara Alta como estaba previsto la Comisión General de Comunidades Autónomas aprobaba un informe contra la ley de amnistía que la considera mortal contra el Estado de las autonomías los presidentes socialistas no acudieron al Senado y la respuesta desde la formación en el Gobierno Central llegaba desde Ferraz donde la portavoz Ester Peña insistía en que ni hay ni habrá referéndum vamos a escuchar a Pedro Aragonés que desde la Esquerra ya se ha mostrado abierto a celebrar un debate de candidatos con Puigdemont en Perpiñán y por este orden a los presidentes Ayuso Mazón Azcón Guardiola López Miras y Mañueco Nos dirán de nuevo que es imposible que es inconstitucional pero también era inconstitucional la amnistía hasta que conseguimos que cambiaran de opinión Nosotros no entendemos de imposibles Cataluña no entiende de imposibles Cataluña aspira a la plena libertad a decidir en un referéndum Estamos ante un golpe contra la unidad nacional la democracia y el Estado de Derecho programado y por etapas y que será imparable si no reaccionamos a tiempo Nunca antes había sido tan obscena esta consegración de los privilegios y de la desigualdad El poder legislativo no puede declarar impune a un grupo de personas una casta elegida a dedo y borrarlo para siempre de forma retroactiva y pedirnos que nos olvidemos de la existencia de los gravísimos delitos que cometieron Saltarse las normas no es más deshonesto que permitir a los delincuentes que legislen contra el código penal Y es un paso previo a la soberanía total al referéndum de autodeterminación que nadie descarta ya por mucho que niegue el gobierno porque negó los indultos negó la eliminación del delito de sedición y negó la propia amnistía Bien, pero se da cuenta el señor Mañueco de que está haciendo el discurso de Aragonés Pues que como vienen con el discurso hecho de casa les hacen discursos presidenciales Esto es una guerra Ustedes son soldados no son generales Bueno, si quieren tenientes coroneles coroneles en el caso de Ayuso y Mazón En cuanto al rey de los molinos Azcón ayer se ponía nacional ¿Y qué tal destruir el monasterio de Beruela y todo su entorno? Con los molinos de su amigo Samper ¿Eso ayuda a la unidad nacional? Porque se hace se supone que para venderle electricidad a la dictadura de la ETA o a la dictadura de Puigdemont que esa es la excusa que tiene ahora el gran corruptor de una casta política de Aragonesa que está loca porque la corrompan Esta es la gran excusa En Aragón no hay gente No hay gente En Teruel no hay Mi pueblo tiene menos de la mitad de los habitantes que tenía cuando nací yo Ya nos ha pasado con Charles por un habitante Pero son hermanos Y además a ellos a diferencia de Mi pueblo si les van a atizar 14.000 molinos Lo repito porque este este es un asunto esencial O sea ¿Cómo va a creer alguien que le importa a España un partido que deja que una de sus regiones concretamente la provincia más despoblada y más pobre la destrocen destrocen su paisaje en una operación especulativa de una pandilla de canallas que han corrompido a cada concejal a cada alcalde a cada consejero autonómico y a cada presidente de la comunidad de Aragón a unos con dinero y a otros con otras cosas y que nada menos que el monasterio de Beruela donde escribió Becker las cartas desde mi celda ahí de Becker debemos el monte de las ánimas ni ánimas ni nada que monte de las ánimas no haber que es una clásica leyenda romántica hace poco hizo la televisión aragonesa una película que yo vi en film y por lo de Aragón lo veo lo veo y me cabreo pues claro esto es Becker ni Becker ni Becor o sea los van a poner una un mazacote de molinos de 200 metros en Beruela y esto lo está haciendo Azcón esto ya no es Lambán esto lo está haciendo Azcón con el apoyo de Vox y por supuesto del Par que es el gestor de los intereses anti españoles anti aragoneses y especialmente antituloneses y antimachadianos al empezar abril está nevada la espalda del Moncayo dice Antonio Machado no no al empezar abril hay molinos que no se que no se ve Beruela ¿por qué? ¿por qué? ¿necesita energía Teluel? no ¿necesita energía Zaragoza? no ¿necesita energía Huesca? no ¿entonces para qué? para vender la ciudad Badía pues que pongan los molinos en la Costa Brava que les pilla más cerca ah que está más caro el kilo de concejal dice no que es para vender al País Vasco y hacen un mapa el que lo he visto el Samper y el Evosumelzo que son los que llevan las placas hacen un mapa con una Y es que de Teruel ya esquilmada con una parte de la provincia de Zaragoza sale una Y que vende electricidad a los estados vecinos y hostiles hombre que menos que cortarles la luz ¿no? esto se le olvidó ayer a Mazón perdón a Azcón a Mazón no se le olvidó nada se le olvidó Azcón podía haber dicho y por cierto todas las obras que hay para llevar electricidad a Barcelona quedan anuladas para siempre y los molinos destruidos por destruir el paisaje de Aragón y además porque no sirve para nada para mi región excepto para venderles energía barata de los golfos de Zaragoza porque esto es una historia de corrupción como no hay otra en la historia estética de España destruir una región entera por una casta política infecta vendida a una pandilla de golfos esto es la realidad bueno vamos ahora con la parte antiguamente se decía de las charlotadas espectáculo cómico taurino musical bueno pues el caso Coldo que en realidad es el caso Sánchez o Begoña Sánchez o Sánchez Gómez pues ayer ya empezó a dibujarse en la comisión la verdad es que promete el espectáculo promete están los enanitos toreros está el don Tancredo está Jenny Calamity que también aparecía con una saltaba un toro desde una dirigencia del oeste y tal varios indios etcétera y luego el matador que por supuesto no mata nada porque la vaquilla tiene que durar para otro espectáculo que la cosa promete si la comisión de investigación por el caso Coldo Sánchez arranca con las citaciones la solicitud de información y el calendario de comparecencias pero sin Pedro Sánchez y sin Begoña Gómez el Partido Popular no los va a llamar a declarar de momento aunque no descarta hacerlo más adelante quien sí va a solicitar estas comparecencias es Vox tal y como declara el diario El Mundo los populares ya tienen preparado un escrito contra Sánchez para esclarecer el conflicto de intereses en el rescate de Europa y los negocios de su mujer la duda es si lo va a presentar ante el Supremo o la Audiencia Nacional el Partido Popular ha pedido la comparecencia en el Senado de 58 personas entre las que se encuentran los principales implicados en la trama Víctor de Aldama y Coldo García los empresarios con los que hacía negocio Begoña Gómez Javier Hidalgo y Carlos Barrabés los ministros Ábalos Marlasca Puente y Torres o la presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado Francina Armengol escuchamos a la secretaria general de los populares Cuca Gamarra la portavoz socialista Esther Peña y el portavoz de Vox José Antonio Fuster Hoy solo es el inicio y habrá muchísimo tiempo para ir materializando con toda la documentación todos aquellos que tienen que venir a dar una explicación lo que sí que le podemos decir a todos los españoles es que todo aquel que tenga que dar una explicación vendrá aquí a darla y mientras no se den evidentemente todos son susceptibles de ser llamados Una comisión de interés particular en la que parece que el Partido Popular solo quiere centrarse en un caso y meter el dedo en el ojo al partido del gobierno creo que se equivoca y que el tiro le va a salir también por la culata Pues anuncio que Vox sí va a solicitar la comparecencia de la mujer del presidente Sánchez de Begoña Gómez en el Congreso y en el Senado para dar explicaciones sobre su posible vinculación en la trama de corrupción del Partido Socialista durante la pandemia Vamos a ver que alguien me explique mira que iba bien en la boda hay que decir que es de las pocas del PP que iban bien pero que pinta cuca no es el día es en el Senado la portabilidad del Senado que lo hace bien ¿por qué tiene que aparecer cuca todas solas ese afán de foco 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 y que quisiera casarse y en cuanto a a los sorallos que no sé si se da cuenta Feijó o no se quiere dar cuenta pero si casado es respetable Feijó no lo es lo digo porque esto los cucos no se enteran pero algunos sí se enteran si casado es respetable Feijó es ilegítimo si es justo calumniar a Ayuso entonces Feijó sobra esto en esto no ha caído el señor presidente del Partido Popular para esto no le ayuda al señor Bendó que le va a ayudar si era el de Soraya y estaba ayer dándose el pico como Borja Semper y toda la patulea Soraya ahí con el con el calumniador y jijiji y jajaja y jojojo y jujujú bueno algunas veces hay alguna alegría un poco vengativa ¿verdad? pero recordabais esta mañana que cuando a Sánchez lo echa el partido pero no lo echa del todo note señor señor Feijó lo que pasa cuando no se echa del partido a quien hay que echar que es que vuelven los políticos o los matas o vuelven el toro o los rematas o se levanta por manso que sea bueno pues ayer en Dos Hermanas que es donde nació donde nacieron los Ramos Sergio Ramos bueno los hermanos está cerca de Sevilla un sitio muy popular de tradición socialista y ahí empezó con el coche con Coldo con Ábalos no se cual era el otro el chofer Santos Cerdán Adriana Lastra Adriana hombre Adriana la de Aliexpress bien fantásticos ahí empezó la reconquista y lo reconquistó ¿por qué? porque le echó bemoles que es una cosa que hay que hacer siempre en la vida amigo mío pero las cosas han cambiado se presentan dos hermanas que se supone que era feudo amigo y así tratan a Sánchez sumamos ahora esta nueva actuación que expresa nada más y nada menos la rotundidad del compromiso del gobierno de España con la ciudad de Sevilla 650 millones de euros para desarrollar la línea 3 del metro de Sevilla muchas gracias alcalde gracias también a los vecinos y vecinas y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí y a la ministra bueno a ver escuchadme escuchadme que tengo cosas que decir lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo ayer la ETA añade un detalle que es declarar toda España en un régimen de emergencia habitacional y que poder ocupar todos los pisos hay que reconocer que son consecuentes son comunistas y asesinos pero son consecuentes ahora este petardo dejadme hablar ¿eh? dice ¿eh? va a hacer el jotero japonés ese de Zaragoza que cuando acaba la jota aunque sea japonés ¿eh? en fin una pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno antes de adentrarnos Silvia en unas cosas y en otras de Pencare eso es Federico porque hay que compartir algo con todos los oyentes porque cuidar a los padres a medida que estos envejecen puede ser una tarea complicada y de Pencare proporciona el cuidado ideal para cada caso y todos los servicios necesarios para un cuidado completo en el hogar así que si buscas tranquilidad y contar con el mejor cuidado domicilio para tus seres queridos en cualquier lugar de España llama al 91 091 35 66 o entra en www.dpencare.com de Pencare cuidando con cede cariño bueno en el Tribunal Supremo también cuidan con cede cariño a los políticos en transe electoral esto es un delito esto repito es un delito es más es un crimen ante unas elecciones lo que tiene que tener el ciudadano es la máxima información posible no que se la oculte en los jueces no que los jueces oculten los presuntos delitos del tío que va a las urnas esa es una manía que tienen hasta en el Supremo que es nuestro último bastión con la parte del consejo que todavía no ha dejado el PP que tomen que a este paso ya si vuelve casado por supuesto pues mandar a Sánchez qué desastre qué desastre qué dos imágenes en dos días el bodorrio campechano y la vuelta de casado la vuelta de casado de un calumniador al que echó el partido las bases del partido protegido por el aparato del partido Cuca Bendodo Borjita Semper todos los orallos y Juanma va y no viene a Madrid no se molesta qué panorama tenemos pero lo del Supremo no crean ustedes dice hombre qué bien hay justicia hoy hay un editorial en el mundo ditirámbico hombre yo no sé si es que yo estoy más negativo que otros días y hay motivos pero hombre es que lo cita para después de las elecciones no hombre no antes 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 no doña Susana Polo se llama declara nada menos que por una causa de terrorismo mira que ahí ha estado García Castellón mira que los fiscales del Supremo mira que los jueces del Supremo mira que en bloque el Supremo pues en bloque el Supremo luego llega después de las elecciones de cuáles porque puede haber elecciones continuamente no la justicia no dicen que tiene sus tiempos pues se ve que no se ve que no y hablo de los jueces buenos calculen los malos la juez del Tribunal Supremo Susana Polo ha citado a declarar en la causa del tsunami democrático a Carles Puigdemont en la que está imputado por terrorismo pero será llamado entre los días 17 y 21 de junio es decir pasadas ya las elecciones catalanas y cuando la ley de amnistía podría estar ya aprobada el expresidente de la generalidad fugado podrá comparecer por videoconferencia y además si no lo hace la juez no podrá tomar medidas contra él está previsto que en los próximos días también sea llamada Marta Rovira aunque en su caso al no estar aforada deberá declarar ante la audiencia nacional la secretaria general de la Esquerra lleva en Suiza huida desde el año 2018 y en este tiempo ahora vamos a dejar que pasen las elecciones y qué tal después el verano no y ya apuestos a ver lo que hace hoy el Madrid contra el City y que lo vamos a ganar espero y si no será el año que viene Madrid siempre estará ahí y siempre el partido más importante del año es hoy ¿por qué? porque juega el Madrid y el año que viene más y el otro siguiente más pero vamos a esperar hasta entonces hasta que llegue Mbappe para juzgar a Puigdemont pero pero es que es que además los jueces como son dioses un juez en su sala es Dios que digo pero el Dios del Antiguo Testamento es Jehová o sea no es el Dios del perdón no es Jesucristo no, no es Jehová los primogénitos de los egipcios todos a la fosa pobre chicos bueno no es que muy duros muy duros con las espigas muy blandos con las espuelas aquí te quiero ver escopeta como que la justicia tiene sus tiempos ya se ve que no que los amolda a los tiempos a los tiempos del justiciable esto donde se ha visto en España todos los días vamos por un caso que ya veremos quiero ver la sentencia la fiscalía pide dos años de prisión para los tres acusados en el caso de la pequeña de Caneta acosada por no hablar en catalán y después de que sus padres lograsen que la pequeña recibiese al menos el 25% de las materias en español el ministerio público les acusa de delitos contra la integridad moral de la niña y su familia a través de las redes sociales la muerte de Lesley en Dakarí Ardanza ha irrumpido en la campaña de las elecciones del día 21 el líder del partido popular sigue haciendo campaña en el país vasco en busca de apoyos para su candidato Javier de Andrés desde Getxo ha cargado contra el PNV y también contra los socialistas por el blancamiento de la ETA y sus herederos de Bildu el candidato del PSE en ecuandueza huye y se aparta de las consignas independentistas de sus socios mientras el PNVista Pardales busca votos apelando a una mejora de la sanidad que ellos mismos llevan años gestionando hay otro partido que reniega al pasado porque ya no tiene presente y su único futuro es hacer de bisagra con Bildu o con el PNV que es el partido socialista de Euskadi y después hay un partido que quiere abrir una nueva etapa histórica en Euskadi que es el partido popular de Euskadi queremos ser Euskadi y también queremos ser Europa como queremos ser España la propuesta del PNV para el futuro crecer en bienestar una agenda de bienestar que busque elevar al máximo nuestro sistema público de salud y lo sitúe nuevamente entre los mejores a nivel europeo pero no era ya de los mejores a nivel europeo pero si es que en las primeras elecciones el partido socialista acomplejado Maqueto Charnego en Cataluña le regaló la presidencia al PNV cuando le correspondía al partido socialista después de Chiqui Venegas y demás pues es que viven acomplejaos no es que sean ciudadanos de segunda son esclavos de tercera y para qué están para llevarles las maletas ahora que se habla de Ardanza ah, qué tiempos qué tiempos qué pasó cuando mataron a Miguel Ángel Blanco que inmediatamente el PNV se fue a defender a la ETA y quién salió después de Arzallus a defender el pacto de Estella o Lizarra como se llamó inmediatamente detrás salió Puyol a proteger al PNV y a la ETA porque las nueces de los crímenes de la ETA las recogía el PNV y Puyol esta es la realidad del PNV dicen ahora bueno gobernar el PNV con EPA ja, ja, ja mandan los de las pistolas y gobernarán los de las pistolas mandan ya en Pamplona que se la ha regalado Sánchez y por supuesto mandan en el País Vasco que quien sea el presidente no lo sé y me da lo mismo mandará a la ETA manda la ETA hoy hay un gran artículo en el diario del mundo de Gáizca no sé los apellidos que lo he leído de madrugada extraordinario contando un crimen de la ETA que la ETA niega que cometió que fue matar a un taxista mató a un taxista y la ETA siempre viene a decir que lo mató la Guardia Civil pasan los años pasan las décadas y la ETA sigue diciendo porque entonces sacó un papelucho diciendo que ya no que ya no tenía nada contra los taxistas mató a un taxista que resulta que se había comprado un sinca una etarra le dispara no sé si mató o hirió a dos guardias civiles le dan y herido se sube al coche punta pistola quiere que lo cure el taxista el taxista le dice que le vaya que el que le den por retambufe le mete tres tiros y lo mata bueno no reconoce el asesinato que es la Guardia Civil que la ETA nunca ha matado taxistas y ha matado a 14 y que es lo que se enseña oficialmente en el País Vasco que la ETA nunca ha matado taxistas dice que van a pensar los jóvenes los jóvenes piensan lo que les resulta muy cómodo este culto a los jóvenes como si la juventud fuera un mérito la juventud solo es un mérito para la piel para la cabeza desde luego que no pero esto lo que comentabais ayer es que no creen en la en la democracia no creen en creen en el videojuego algunos hay de todo el 14% no creen en la democracia bueno pues en tiempos de Franco el 98 estamos todos los días descubriendo el Mediterráneo ahora vamos vamos con un asunto que vamos a hablar hoy precisamente con Kiko Alcedo con un libro muy importante víctimas de los trans porque al final en que ha quedado el feminismo en la defensa de los hombres que dicen que son mujeres para tapar sus delitos que eso es el lío de los trans el ministerio del interior dejará en manos de los agentes de policía y de la guardia civil la decisión de si se trata como mujer a una trans agredida y no registrada por ejemplo en los cacheos según ha podido saber Libertad Digital las asociaciones y sindicatos que le representan temen ser denunciados por alguna persona si alega discriminación por transfobia además aun cuando la mujer trans no haya acudido al registro para rectificar su sexo pero se acredite su condición de mujer a través de los informes médicos fóreces y psicológicos se podría considerar como víctima de violencia de género pero ese lío que me han contado ustedes no, es que ese es el lío real es decir que a cualquiera que lo detengan puede decir que es hombre o mujer violadores violadores de pelo en pecho violadores se declara mujer para ir a violar mujeres a la cárcel de mujeres pero esto ya pasó hace años en Inglaterra y que hemos hecho aquí pues eso que si este es trans que el otro es TERF que si eres cis o sea todos son mamarrachadas a lo Begoña la disforia de género existe de toda la vida toda la vida se ha contemplado pero ya en la dictadura y por supuesto en la democracia y tenía un tratamiento serio como tiene que tener con psicólogos endocrinos lo primero porque no es lo mismo un caprichito de 13 años me deprimo a ver si en vez de homosexual es que soy marijose y lo que pasa es que te gusta Pepe que esta es la cuestión de fondo todo lo trans es un odio a lo gay brutal por eso la ciudad donde más operaciones de cambio de género se hacen es Teherán es Irán no admite que un hombre pueda ser homosexual tiene que ser mujer no pues que se opere esta es la realidad y aquí estamos cogiendo la peor basura lo que ya no funciona en Londres pero si funciona en Teherán eso es lo que informa la ley aquí ahora que sea la policía la policía dirá yo policía yo me voy a jugar con este tío que dice que es tía y que luego me acusen de trans lo que sea ah no, 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 no ¿qué va a pasar? que va a haber delitos que no se van a perseguir esta es la cuestión de fondo esto viene de la ley de violencia de género oídela si es sí este es el último avatar o sea ¿qué hace qué hace la policía? dice un tío que es tía pero era tío pero es tía pero no es tía porque es tío ¿qué hace la policía? es que la biología es muy clara pero cuando las leyes se niegan a admitir la biología pasan estas cosas ¿y qué me dicen del DNI y de la identidad? todos los delincuentes cambian de género cuando llegan a España todos Ali Mohamed se convierten en Fátima Ahmed bueno Fátima Ahmed no que sea una política en ejercicio Fátima vaya y así sucesivamente pero todos los narcos igual ¿esto qué es? bueno esto es esto es la consecuencia de cinco años de comunismo presididos por Sánchez nos vamos a la mutua nos vamos si te digo que piensas en subir no sé que te pasará por la cabeza pero puede que las temperaturas que se van a subir de cara al fin de semana por fin primero van a bajar ahora y luego subirán yo ya estoy pensando en el calorcito porque hace estos días frío la verdad sube también el recibo de la luz el pan las verduras los refrescos todo sube pero por lo menos que no lo haga tu seguro atento si tu aseguradora te dice de repente que tienes que pagar más dile que tú por ahí no pasas y te vienes a la mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea es muy fácil llama al 91 555 55 55 91 555 55 55 te lo digo o te lo cuento vente a la mutua bueno pues yo me voy directamente a CaixaBank con la prensa económica del día es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos ¿qué tal Federico? buenos días ayer con la ausencia señalada de un señor el presidente de Andalucía que tiene cosas mejores que hacer que defender España en el Senado que el presidente de Galicia que tendría una empanada y de la presidenta de Baleares que tendría una ensaimada bueno hubo discursos sobre todo Ayuso y Mazón en el que hoy los medios no reparan y se llama que hizo un gran discurso ayer bueno pues ahí está en libre mercado las cifras porque eso sí ahí Ayuso se hartó de dar números no desde luego que sí y destapó lo que bueno pues es la ruina de Cataluña de esa Cataluña copada por independentistas por separatistas en números rojos y sin poder pagar las pensiones Ayuso denunció como esta Cataluña independiente no podría asumir el pago de pensiones 240.000 catalanes dejarían de cobrar las pensiones era el cálculo que lleva preparado la señora Ayuso en esta materia en esta y en otras muchas claro bueno me hace gracia hoy expansión cuando alguien hace algo siempre dice que quiere estabilidad por supuesto la verdad es que entre el gobierno y los saudíes se ha colado fainé que tenían que haberlo previsto que es no es que sea perro viejo es que es el cancerbero del antiguo testamento digo de la mitología griega pero es que ha hecho muy bien porque lo que querían era machacar la presencia de la caixa en telefónica y como están en la duda de quien delinque más se ha colado y ya es el principal accionista Criteria Caixa sube al 5% de telefónica para dotarle como bien decías y recordabas de estabilidad abrimos comillas estabilidad accionarial bueno Criteria y CaixaBank suman ya un 7,5% y se sitúan como el primer bloque accionarial y se sucede como bien decías en plena bueno pues ofensiva de la SEPI para entrar a tomar el control de telefónica es decir robando dinero a los jubilados robas a los jubilados del bolsillo de los españoles exactamente bueno pues esto en que se traduce primero con toda esta movida han subido mucho las acciones y por lo tanto la caixa ha hecho dinero y ahora más y ahora más porque claro con esta movida ya veremos hoy lo que pasa en la bolsa vamos a verlo pero en el país normal subiría la bolsa con lo cual la participación nacional oye que el 2 o el 3% lo compras por ahí y a ver que hace entonces el mendrugo que pongan toda esta operación viene lo que se publica hoy que publica la portada de ABC que ofreció el IBEX a sus socios para ella el premio es la caixa y naturalmente la caixa no se deja esa es la historia era la fundación la caixa la que quería la que quería ellos quieren si pero como la fundación es la primera es la dueña es una operación Fainé asombrosa pero es así legalmente es que Fainé no se deja entonces que hace contraataca por telefónica y entonces que va a hacer el PSC pues no se tendrá tendrá que robar en un camino pero en telefónica lo va a tener más difícil desde luego que si bueno veremos como se vamos a ver lo que pasa hoy tengo curiosidad por ver hoy la bolsa por donde van los héroes del silencio pues aquí estaremos para contar si señor vamos a las noticias de cercanía y seguimos